¡Hey! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del Rainbow Six y en esta ocasión vamos a continuar con lo que serían los escenarios de entrenamiento que aquí lo estáis viendo que me pongo fuera de pantalla por un ratito y consigo las 13 estrellas de lo que serían los objetivos que te dan y en esta ocasión sería un objetivo de alto valor habría que terminar con 50 puntos de salud no dejar que el enemigo toque el sistema de desactivación ZEDAX que ahora no sé lo que es y matar a dos enemigos a través de una superficie que puede romperse, vale o sea, habría que matar a algún enemigo que esté pegado a la pared, a la ventana o cualquier otra cosita así que vamos a ver dónde será porque no tengo ni idea vamos a jugarlo en normal nos enfrentamos a una amenaza de bomba contra un objetivo de alto valor es crucial elegir un punto de entrada que minimice su exposición al fuego enemigo y reduzca el tiempo necesario para llegar a la bomba y desarmarla hacer rappel es la forma más rápida de atravesar el edificio, así evitará los pasillos y las escaleras cuando llegue al objetivo, deberá desarmar una bomba cargada con un compuesto químico desconocido le hemos proporcionado un ZEDAX, colóquelo junto a la bomba para bloquear la señal proteja el desactivador mientras se completa la secuencia hay que localizar y desactivar una bomba vale, pues entonces vamos a lanzarle lo primero antes que nada el robocito así que vamos a localizar lo que sería la bomba, los enemigos, por dónde podemos entrar que nos han sugerido lo que sería hacer rappel por ejemplo en esta subida de por aquí a ver qué enemigos tenemos por aquí tenemos la puerta principal por este lado y parece que en la puerta principal no hay nada aquí hay maya ahí hay uno vale este está inmóvil, está quietecito aquí tenemos arriba otro otro más por aquí parece que no hay ninguno tenemos que recordar los objetivos siempre que sea posible vamos a activarlos por ejemplo aquí hay alguno parece que no parece que aquí no hay nadie parece que no porque está todo tranquilo mira aquí hay uno aquí hay otro seguimos por aquí parece que tiene nada en el baño suele haber lo que sería en el modo un jugador que no sería el entrenamiento y vamos a ver qué más tenemos por aquí me supongo que estará en la planta de arriba ¿verdad? estará en la planta de arriba así que subimos mira que aquí hay uno aquí hay uno seguimos subiendo que no nos vea vale y aquí se monta la fiesta aquí hay montones vale pues nos han golpeado así que más o menos ya sabemos dónde están y vamos a ver tenemos uno en la entrada teníamos otro por aquí ok vamos a ver qué tal se nos puede dar en el día de hoy esto rompemos el bloque ya que no podemos hacer un poquito más y rompemos el bloque ok perfecto ahí está primer headshot no sé si aquí habrá alguno siguiente paso te he visto los pies vale recargamos se escucha la radio por ahí vamos a ver si aquí había alguno más parece que no y subimos vamos vamos despacio vale por aquí parece que no hay nadie vamos despacito uy cuidado no veo no veo no veo no veo vale vale tenemos ochenta y ocho de vida no veíamos dónde estaba el enemigo pero ahora sí y aquí teníamos antes en el otro vale sé que había uno aquí así que vamos a ver no tenemos así tenemos esto genial colocamos una banda por aquí alejamos esto y usamos granada vale perfecto ok ha ido muy bien esto vamos bastante bien la verdad y golpeamos aquí golpeamos aquí y golpeamos aquí ponemos aquí otra bombita más en la puerta explotamos y por aquí no hay nadie pero aquí había uno si no me equivoco a ver por aquí no está por aquí tampoco mmm está todo muy tranquilo había uno en la ventana me acuerdo habíamos cogido el robot y aquí mismo había uno perfecto y la bomba está aquí detrás lo que pasa que aquí hayamos puesto vale nadie por aquí nadie por acá vale aquí tiene que haber montada una buena así que cogemos el robot vamos aquí aquí hay uno vale queda alguno más parece que no vale sí aquí hay otro vale ok y hay otro más vale colocamos esto a ver si podemos romper esto si podemos claro lo hemos hecho un poco vale 75 5 ¿dónde? ¿dónde? vale estamos haciéndolo muy bien sé que había uno por aquí ¿dónde está? ¿dónde está? vale perfecto y vamos a tener que cubrirnos chavales así que cuidado con esto por aquí no podemos poner el ordenador pues habrá que vigilar lo que sería esta entrada hacia dónde va porque quiero ser vale aquí estamos haciendo a ver colocamos esto perfecto y recargamos y colocamos aquí el sedax activamos esto sedax colocado protéganlo de ataques enemigos vale perfecto lo he visto vale vale faltan 45 segundos vale vale vamos con mucho cautela por aquí tenemos el armatope vale la bomba se desarmará en 30 segundos ok vale 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 vamos bien no sé cuánto quedará 15 segundos y fuera vale ¿dónde está? ahí estamos faltan 5 segundos la bomba vale vamos misión cumplida nos han dado un trofeo estamos esperando a que entrara ese terrorista pero se ve que no ha entrado vamos a ver que logros hemos conseguido pues hemos conseguido aguantar lo que sería el 50% de la vida que no destruyen el sedax y nos ha quedado el tema de matar a dos enemigos a través de una superficie que pueda romperse pues para la próxima lo tendremos en cuenta chavales así que vamos a dejar el entrenamiento por hoy nos despedimos salimos del escenario sí y nada chavales recordad lo de siempre que si os ha gustado like favorito suscribíos comentad compartir y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chavales y y y y y y y y y Gracias.